La estrella del Barcelona, Lionel Messi, quedó fuera de la convocatoria para las eliminatorias mundialistas con la selección argentina de fútbol, debido a una lesión muscular que sufrió en el partido ante el Atlético de Madrid. El director técnico Edgardo Bausa, junto al cuerpo médico de la selección argentina, resolvió liberar de la convocatoria al jugador Lionel Messi, quien sufrió una rotura muscular en la pierna derecha, tras intentar vencer la marca del defensor uruguayo Diego Godín. El capitán del albiceleste estará fuera de las canchas las próximas tres semanas y ausente de los partidos ante Perú y Paraguay que se efectuarán a principios de octubre. También se perderá dos partidos de liga y uno en fase de grupos de la UEFA Champions League. Notimex.